Tengo muchas anécdotas, por ejemplo, mi primera escena con Damián Alcázar en esta nueva temporada, le dije hola, mucho gusto, Maya, y estábamos en una cama a los 5 minutos dándonos besos. Estamos en el abrazo y yo me quedo abrazando esperando que reubiquen la cámara para continuar con la escena y Carmen, creo que la cámara no nos está viendo, y yo, ok, ok, como listo, no nos está viendo, y así pasa como un minuto y medio hasta que entiendo que lo que Carmen me quiso decir fue como, se fueron al otro cuarto, y yo abrazado a Carmen y ella con toda la paciencia del mundo. La borrachera que nos pegamos en la alberca con la Diabla y Giselle fue maravillosa. Había llovido en Jullardot, en un lugar en Colombia, en Bogotá, zona caliente ya, y llovió mucho, había mucha humedad y nos tocó ponernos el kit de comando, trajes, pasamontañas, kit, guantes, todo, y realmente era de desmayarse. Yo me quitaba de la pasamontañas y lo exprimía y otra vez, muy buen diurético. Grabando unas escenas de la cárcel, tuvimos contacto cercano del tercer tipo, y primero en el ensayo, antes de empezar a ensayar, yo le dije, amiga, perdóname, ¿dónde es lo que te voy a hacer? Y me dice, está bien, no lo hagas muy fuerte, y ya. No, las anécdotas son muy chéveres con Pacho Bolívar, con Juan Pablo Llano y con Katy. No podemos estar en el set porque no aguantamos la risa, nos llevamos muy bien. La boca la tengo llena de morados porque me toca morderme en los labios para no dañar la escena. No, hay cosas maravillosas, los ataques de risa que hemos tenido en las escenas, cuando estamos, por ejemplo, juntos, el personaje de Albeiro, Jota, Daniel y yo. Contrate a un sicario para que me matara. ¿Usted siempre?